Bendiciones para todos y un abrazo muy fuerte desde la distancia. Los invito a citas con Dios en el lugar santísimo. Mi tema es el beneficio de la pandemia. Vamos a leer a Isaías 26.20 que dice Ven a tu casa pueblo mío y pon cerró a tus puertas escóndete por un breve momento, por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo de Dios. Dios dice que es por un breve tiempo el encierro. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que vaya a durar esto? Con todo esto que estamos viendo en estos momentos en el mundo entero más bien tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Ciertamente el pueblo de Dios es bendecido aún en tiempos de crisis porque Él nos cuida como la niña de sus ojos y el Señor Jesús en el hueco de sus manos. ¿Con qué actitud enfrentas la crisis hoy? ¿Está tu rostro tan asombrado como las noticias? ¿Cómo puedes reír y cantar en medio de la tormenta sabiendo que quien permite que los vientos soplen es Dios? Tenemos que seguir orando, luchando y seguir creyendo en Dios para que Él haga el resto. Amén. Amén. Pon las palabras de Dios en tu corazón. Sonríe. Tú tienes motivos para sonreír. Recuerda que al enfrentar cada nuevo reto hoy, la victoria ya está asegurada de parte de Dios para con nosotros. Amén. Esta pandemia Dios no la permitió. No fue quien Dios la mandó. Esta pandemia la permitió Dios con un propósito para bien y nunca para más de los seres humanos para formar nuestro carácter y alinear nuestras vidas del pecado, del engaño, de la mentira y de los placeres del mundo, etcétera, etcétera. De repente, un día despertamos y todo cambió. La muralla china que se ve desde cualquier sitio del espacio no tuvo la fuerza suficiente como para detener el contagio del coronavirus. La ciudad de Nueva York que nunca duerme fue a apagar las luces a la fuerza para que descansaran y durmieran tranquilamente. Pero yo no puedo decir eso mismo en este momento con todo ese problema que tienen en este momento los Estados Unidos. Un día nos levantamos y nos dimos cuenta que los besos y los abrazos se habían transformado en armas peligrosas para nuestras vidas. De pronto, un virus se coronó como si fuera el dueño del mundo y como si fuera una suerte el golpe de estado global. El mundo está en caos por la pandemia. Nosotros no estábamos preparados para esta situación que se nos ha presentado a través del coronavirus. Pero no debemos de tener miedo ni de tener temor porque Dios dice en la Biblia. Si Dios con nosotros, quien contra nosotros, nada ni nadie nos hará daño. Así hay a mil y diez mil. Ninguno nos tocará. Le damos la primera de Pedro 4.12.13 La equidad es para todos. Para todos, para ricos y pobres, porque todos estamos en la misma situación o condición de seres humanos. Cerraron. Cerraron los estadios de fútbol, cancelaron los conciertos de música, cerraron los encuentros masivos de gente, cerraron las empresas, los restaurantes y las iglesias, etcétera, etcétera. El mundo entero está levantando los ojos al cielo. ¡Qué paradoja! La gente quiere conocer a Dios cuando las iglesias fueron cerradas y los templos están vacíos. En el año 2020 va a ser el año de la cosecha y seremos levantados a un nivel más alto espiritualmente. Todas las iglesias van a abrir las puertas y los cristianos debemos estar preparados para recoger la cosecha. Con la ayuda y el poder de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Yo declaro en victoria y en bendición el tiempo de pandemia porque es una oportunidad que tú nos has dado, oh Dios, para estar reunido el mundo entero en tu nombre y para pedirte perdón y humillarnos y clamar para que tengas misericordia de Colombia, Israel, Jerusalén y el mundo entero y para que derrame un manto de gracia, amor y fidelidad sobre cada pueblo y nación. Declare y confieso que grandes cosas hará Dios en este tiempo de pandemia, a donde Dios derramará una doble porción de su Santo Espíritu sobre cada vida y sobre cada corazón. Señor, porque sabemos que nuestros tiempos están en tus manos, Señor, al igual que todos nuestros sueños, nuestras metas y nuestros proyectos. Los beneficios de la pandemia. La tierra descansó. La Biblia dice que siete años hay que trabajar la tierra y siete años hay que dejarla descansar y eso no ha sido posible. Los ríos se limpiaron de basura. Estamos respirando aire puro. La naturaleza está creciendo frondosa y el verde de ella es increíble. Los animales están paseándose por todas partes mientras que los humanos estamos encerrados en nuestras casas cumpliendo la cuarentena. ¿Será que los animales sí quieren que se acabe la cuarentena cuando ellos están pasándola súper bien? En días pasados yo vi por televisión que en una piscina de Ecopetrol, allá en el norte de Santander, estaba nadando un animal, un animalito en la piscina y se estaba gozando, estaba feliz. Los hogares. Dios permitió esta pandemia para que las familias estuvieran reunidas en los hogares para reflexionar sobre la tolerancia, el amor, la paciencia a nivel pareja con los hijos. Como padres tienen la responsabilidad con los hijos de enseñarles sobre los valores, el temor a Dios y el respeto a las personas y a todo lo que está en su entorno. Y cuando ellos pidan algo, hay que hacerles saber que es un valor y un esfuerzo para conseguir las cosas. Enseñarles que sean agradecidos con papá y con toda la gente que está en su entorno. Señor, por favor, levántanos, libéranos, transformanos y fortalécenos para ver tu gloria y tu victoria sobre Colombia, Israel, Jerusalén y el mundo entero. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y quiero hacer, para finalizar, quiero hacer estos comentarios. Hay miles y miles de personas que aún no se han dado cuenta del mensaje que nos está mandando Dios desde los cielos. Que aún no se han dado cuenta que esto no es un mensaje político, que esto no es un asunto de grupos religiosos y de las iglesias. Que este es un asunto personal entre tú y tu Creador. Da dolor y tristeza entrar a las redes sociales y mirar cómo insultan al presidente, a los alcaldes y a los gobernadores. Y no nos hemos dado cuenta que ellos tampoco tienen la solución, porque ellos también están encorralados y no saben qué hacer. Tenemos que seguir orando y luchando y seguir confiando en Dios para que Dios haga el resto y se acabe esta pandemia. Amén y Amén. Chao. Este era mi mensaje. Los quiero con todo mi corazón. Y anhelo y deseo que un día estemos reunidos nuevamente todos en el templo como familia y como hijos de Dios. Amén y Amén. 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 Amén.